¿Qué dirías si te digo que puedes hacer renders de arquitectura y terminarlos para tus clientes en un tiempo 3 veces más rápido, 5 veces más rápido, 10 veces más rápido, incluso 20 veces más rápido? Y que además lo puedes hacer en cualquier programa, no importa si utilizas SketchUp, 3D Max, Vray, Corona, Lumion, Enscape, Twinmotion, D5 Render, Unreal Engine, cualquier motor de render que utilices para trabajar en tus proyectos de arquitectura. Te voy a presentar hoy esta herramienta de inteligencia artificial que va a hacer que los puedas entregar en muchísimo menos tiempo, porque vas a perder muchísimo menos tiempo equipando tu escena en 3D. Antes de hablarles sobre la herramienta de inteligencia artificial, quiero que vean algunos de los ejercicios que están viendo ahorita en pantalla. Este es uno de mis renders que hice hace algunos años para mis clientes, para uno de mis clientes. Yo recuerdo haber tardado bastante en hacer esta escena, no porque la escena fuera compleja, porque realmente es bastante sencilla, y ya yo tenía mi modelo de puerta, sino porque tuve que buscar el televisor, el cajón, los zapatos, el desayunador, el reloj, los detalles, todos los detalles decorativos para lograr la composición que yo quería en este render. Y también lo mismo sucedió con este render, que es del mismo proyecto. De hecho, esta es la habitación que hace frontera con esta pared. Sería esta, la de este lado. Fíjense que los modelos, a pesar de que son los mismos, tratan de colocar otro elemento decorativo por acá. Buscar este tipo de cosas, modelarlas, toma muchísimo tiempo. Y es lo que les comento, ¿qué pensarían ustedes si les doy una herramienta de inteligencia artificial que pueda hacer eso en la fracción de tiempo? Y ya les voy a enseñar de qué se trata. Esa sería la otra habitación. Pueden ver que la habitación que estábamos viendo en la principal es esta, y esta habitación que está por acá de fondo es esta misma. Estoy viendo hacia aquella habitación. Aquí la decoración es diferente. Pero pueden ver que en estos tres renders el estilo es básicamente el mismo. Esta es la cocina de ese proyecto. En este caso no me voy a basar mucho, pero fíjense que tengo este tipo de render corte. A mí me gusta mucho utilizarlo para proyectos de arquitectura. Y recuerdo que también batallé un poco en buscar en esta lámpara que estaba por acá. Esta ya la tenía, pero esta no. Porque quería ese tipo de iluminación para ese espacio de la sala. Luego tengo esta imagen. Esto no es un render mío. Esto es una fotografía real descargada de una página que se llama house.es. Aquí imaginemos que yo lo que quiero es el modelo de esta silla. O tengo esta fotografía también que descargué de house. Donde yo lo que estoy buscando es este tipo de elemento de desayunador por acá. O quizás estoy buscando esta silla. O en el caso de esta fotografía que es también de house. Yo quiero quizás este modelo de esta silla. Este o este modelo por acá. O el modelo del sofá. Entonces, ¿qué puedo hacer? O ¿cuál es la herramienta de inteligencia artificial que me va a ayudar a conseguir todos estos modelos de forma muy rápida en internet? Para no tener que pasar horas y horas y horas buscando el modelo. ¿Qué es algo que a mí me ha pasado? Voy a trabajar con el proyecto. Estoy trabajando con el cliente. Le estoy mostrando un mood board. Que sería como una apariencia general de cuál es el estilo que quiero darle para todos los efectos del proyecto. Cuál es la apariencia que quiero que tenga. El feeling. Los colores. La paleta de colores. Etcétera. Y ya cuando tengo que modelar. Que tengo que hacer las molduras. Que tengo que hacer las ventanas. Y empezar a colocar los detalles decorativos. A mí me toma mucho tiempo tener que modelar estos objetos desde cero. O tener que buscarlos en internet para conseguir cuál es la mejor opción posible. Ambas opciones toman mucho tiempo. Modelarlo obviamente toma muchísimo más tiempo. Entonces ahora les voy a enseñar una herramienta de inteligencia artificial que va a hacer que todo eso sea historia. Que quede en el pasado. Esa herramienta de inteligencia artificial está en esta página que se llama aceter.ai. Ellos tienen varias opciones por acá. Y yo voy a hablar sobre Scout. Es una herramienta de inteligencia artificial para ahorrar todos estos tiempos. Pero antes de hablar de Scout vamos a entrar en aceter. Voy a abrirle una nueva pestaña para que después de este video y después de mostrarles cómo funciona Scout. Ustedes puedan explorar este demo y puedan explorar todo esto por acá. En este caso voy a soltar los cookies. Esta está muy muy interesante. Vi el video y digo wow. Realmente esto es el futuro de inteligencia artificial para uno que trabaja con 3D. Así que exploren esta opción de Asset Management Reimagining. Este es el aceter para que lo puedan revisar. Y luego ahora yo me voy a concentrar en la opción del Scout. Que es esta que está por acá. Voy a aceptar los cookies. Aquí hay como un videito que te explica cómo funciona. Pero yo les voy a explicar cómo realmente funciona acá. Y cómo vamos a romper la herramienta de inteligencia artificial. Y vamos a vernos cuándo sirve y cuándo no sirve. En este caso Scout dice que está ayudando a equipos en todo el mundo a ahorrar hasta 10 millones de horas cada año. Y yo realmente les creo de hecho una herramienta que estoy utilizando ahorita muchísimo. Para buscar modelos 3D y completar escenas de forma mucho más efectiva. Hablemos ahora sobre el precio. Quiero hablar de una vez para que estén aterrizados y que no les vaya a caer como sorpresa. Es una herramienta de pago. Pero como todas las herramientas de inteligencia artificial tienen una versión gratuita para que tú la puedas probar. Y tienen una versión de pago. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial de pago que son muy costosas. Esta, y por eso es el primero video que estoy haciendo de esta serie de videos de inteligencia artificial. Esta es hands down, así o sea en inglés. Sin dudar alguna, la más rentable y la que considero que debe ser la primera herramienta de inteligencia artificial que debes incorporar en tu flujo de trabajo trabajando con escenas 3D para clientes. Primero es gratuita. Ok, la versión gratuita te permite hacer 5 búsquedas al mes. Cosa que es suficiente, es súper rentable en caso de que tengas, imagínate que estás buscando una silla dental para un consultorio dental. O estás buscando un sofá muy específico o una silla muy específica. Pues simplemente con tu cuenta gratuita lo vas a poder buscar y listo. O sea, no hay ningún problema con eso. Luego puedes pagar un dólar por día. En mi opinión no es el mejor deal, no es la mejor oferta. Porque a pesar de que tienes búsquedas ilimitadas, pagar un solo dólar por un día no va a resolver el problema. Porque si yo estoy trabajando en un proyecto, quizás pago un dólar hoy y hago todas las búsquedas que necesito y consigo todos los modelos. Pero ajá, y mañana o si la necesito en 3 o 4 días otra vez. Entonces en mi opinión quizás no es la mejor oferta. Luego tengo la versión Pro. Pro, que si se fijan es exactamente que la versión Supporter, solo que tiene el Premium Support como diferencia. Que son 10 dólares al mes. A mí me parece súper rentable. Pero yo les diría que el punto ideal, el punto dulce ahorita, es el de los 5 dólares al mes. Para que ustedes puedan comenzar a trabajar con esta herramienta de forma un poco más fluida. Son 100 búsquedas al mes. Yo no he hecho 100 búsquedas al mes. Generalmente soluciono los problemas con unas 8 o 12 búsquedas como máximo. Así que 100 es más que suficiente. Pero consideren cualquiera de estas dos opciones en caso de su flujo de trabajo. Como consejo personal, esto no lo pagan de su bolsillo. Esto lo meten dentro de la oferta de los costos del cliente. Por ejemplo, si ustedes saben que van a hacer un consultorio dental, por ejemplo. Y tienen que hacer los renders de la remodelación del consultorio dental. Saben que primero no tienen el modelo de la silla dental y de todos los equipos dentales. Así que van a tener que comprarlos por internet porque modelarlos les toma mucho tiempo. Y ese tipo de cosas yo prefiero meter los costos de eso dentro del servicio de render que les voy a ofrecer. Porque para mí es mucho más valioso el tiempo. Cada vez que yo libero tiempo y no estoy modelando 3D. Es tiempo en el que yo estoy buscando más clientes. Estoy cerrando más clientes. Estoy ganando más dinero. Si yo estoy modelando 3D todas estas cosas. A mí me gusta modelar 3D. De hecho, creo que va a encontrar pocas personas como yo. Que aman modelar el 3D y se relajan modelando 3D. A mí me encanta. Pero cada vez que modelo 3D es tiempo que no estoy haciendo dinero. O que no estoy haciendo dinero directamente. Entonces, si puedo ahorrarme ese tiempo, lo hago. Y en este caso, esta herramienta lo que voy a hacer es meter el posible costo de la silla dental dentro de la oferta de mi cliente. Y obviamente esta herramienta dentro del mismo costo de operación. Para que no salga de mi bolsillo. ¿Ok? Es simplemente como un consejo a nivel de business. A la hora de calcular el precio de su trabajo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora. En caso de que no se hayan registrado, se van a registrar. Voy a presionar el botón por acá para registrarme. Y estos son los datos que me va a pedir. Me va a pedir correo electrónico. Nombre. Apellido. La compañía. En este caso, yo le coloco personal. La contraseña. La industria en la que estás trabajando. Vas a seleccionar por acá la que tú quieras. En este caso, sería arquitectura o desarrollo, etc. Hay más opciones por acá. Y luego, vas a iniciar sesión. En este caso, ya tengo el buscador por acá abierto. Pero no he iniciado sesión. Porque estoy como invitado. En este caso, no voy a utilizar esta versión. Sino que voy a iniciar un momentito. Voy a interrumpir la grabación por acá. Voy a iniciar sesión con mi cuenta. Y regreso en un momentito. Bien, ahora sí estoy trabajando en mi cuenta de usuario. Y voy a empezar a buscar imágenes. Voy a hacer clic por acá. Y vamos a buscar la primera imagen. El primer render que les mostré cuando estábamos viendo. Cuando comencé la transmisión de este video. Entonces, simplemente voy a buscarlo por acá. Selecciono una imagen de mi disco duro. De mi PC. La agrego. Y luego puedo buscar assets o objetos a través de esta imagen. También puedo usar el filtro del Picture Assembler. O en caso de que quiera buscar resultados en Rusia. Pero en este caso, me voy a quedar con esta herramienta. Esto es una herramienta de inteligencia artificial rusa. ¿Ok? Y los modelos o donde va a nutrirse esta imagen para buscar todos los modelos. Son en esta página. Que son Anonymous Stocks. CGTrader. Quixel Megascan. 3D Hamster. 3D Buy. Share Textures. Y 3D Export. Y estoy seguro de que esto se va a ir expandiendo. Conforme la herramienta siga creciendo. Entonces, en este caso, cargo la imagen y voy a buscarlo. Porque imagínense que yo quiero la cama. O quiero la mesita del desayunador para comer. Entonces, voy a utilizar la búsqueda. Y vamos a ver qué me va a arrojar. En este caso, yo no he practicado esta clase. Simplemente preparé las imágenes. No sé qué resultados de búsqueda me va a dar. Así que todo está grabado en tiempo real. Fíjense lo que se tardó. Ok. Inmediatamente acá en la búsqueda puedo descartar inmediatamente esta cabaña. Porque no la necesito. Pero sí puedo detectar repesando en mi imagen. Colocando el mouse aquí abajo. Que sí se detecta que es una habitación. Detecto la cama. Detecto la cabecera. Detecto las alfombras. Y me está buscando escenas que se parecen a esta. No son exactamente iguales. Pero se parecen. Entonces, yo puedo hacer clic por acá. Y puedo ver esta escena. Y encontrarme en el CGTrader. Y decir, oye, mira, esta escena la puedo comprar por 9 dólares. Y si esta escena me resuelve el problema que estoy trabajando con mi proyecto o mi cliente. Estos 9 dólares no los pago en mi bolsillo. Sino que entran dentro de la oferta. El consejo que les estaba dando hace un rato. Entonces, imaginemos que quizás no me gusta esa habitación. Sino que me gusta esta. Entonces, esta, por ejemplo, está en 3D Export. Aquí puedo ver el precio. Y puedo agregarla al carrito. Y voy a finalizar la compra para quedarme con mi modelo. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero el modelo de pago? Sino que quiero el modelo gratuito. Pues aquí en la parte derecha está este botón mágico. Mágico. Que lo presiono por acá. Y aplico el filtro. Y, tará. Me está buscando únicamente resultados gratuitos. Entonces, simplemente tengo que hacer clic acá. Voy a ver el modelo gratuito. Dónde está alojado la imagen de referencia. Que en este caso sería esta. Y simplemente descargo el modelo. Obviamente, la calidad de los modelos va a ser muchísimo más alta si son los modelos de pago. Pero, fíjense que incluso me va a dar resultados gratuitos. Así que, si yo ya me metí en el problema, por ejemplo. De que estoy haciendo el consultorio dental de mi cliente. Y ya estoy cobrando, por ejemplo, mil dólares por el trabajo. Pero, no me metí en el presupuesto. Los modelos de la silla dental o los modelos de las otras cosas. Puedo utilizar modelos gratuitos para resolver el problema. Porque no me preparé correctamente. Tuve el error de no prepararme. Y la oferta, que debió haber costado mil doscientos dólares. Para tener doscientos dólares en invertir y en resolverlo. Solamente la hice mil dólares. Entonces, para que no salga ese dinero de mi bolsillo. Pues, simplemente utilizo el filtro gratuito. Y voy a buscar opciones gratuitas. Es más, vamos a buscar la silla odontológica. Porque quiero que vean esta locura. Yo, en este caso, estoy subiendo imágenes de mi PC. Entonces, puedo subir otra escena. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a buscar acá y me va a dar resultados de la habitación. A pesar de que yo estoy buscando objetos dentro de la habitación. La herramienta de inteligencia artificial está detectando la imagen como un todo. Ve todo el espacio. Y a pesar de que me puede dar algunos muebles. Está detectando todo el espacio. Entonces, ¿me puede mostrar algunos modelos? Claro que sí. Pero, en líneas generales, me está mostrando toda una escena. Porque no le estoy diciendo, precisamente, qué tipo de cosas puede buscar. Entonces, imaginemos que voy a hacer el consultorio dental. Entonces, voy a buscar silla de dentista. Aquí está por acá. Imágenes. Y imagínense que voy a seleccionar esta imagen. Entonces, voy a seleccionar la imagen. La puedo copiar y la puedo guardar. Claro que sí. Pero todo eso toma tiempo. Yo puedo presionar clic derecho y simplemente copiar la dirección. La URL de la imagen. La voy a copiar. Voy a hacer una nueva búsqueda. Y voy a pegar la URL de la imagen. Y aquí está. Detecta la imagen. Y miren esta brujería. Debería conseguir sillas dentales. Debería detectar que es una silla dental. Y debería... No, me friegues. Me está ahorrando demasiado tiempo. ¿Ustedes cuánto tiempo me tomaría a mí buscar en cada uno de estos sitios web todos estos modelos y conseguirlos para ver cuál es el que tiene mejor precio? Imaginemos que el que me gusta es este de CGTrader. Pues entro por acá y veo... Ah, efectivamente. Esto es una silla dental y cuesta 69 dólares. Pues entonces, antes de preparar la oferta de mi cliente, si yo iba a cobrar mil, como les comentaba, ahora cobro mil doscientos, porque estoy colocando todos estos, más el uso de esta herramienta de inteligencia artificial, que son solamente 5 dólares al mes o 10. O sea, se paga sola. Es absurdo. Les está ahorrando un montón de tiempo. Y van a poder ahora entregar así, mira, rápido, los proyectos en los que estés trabajando con tus clientes de arquitectura. Esto está fantástico. De hecho, ojalá hubiera yo conocido esta herramienta hace mucho tiempo. Entonces, voy a seguir probándola y llevándola al extremo. Imaginemos que quiero buscar esta imagen del render de la cocina. ¿Me irá a dar modelos de cocinas? ¿Me irá a dar la comida que está en el tope o las escenas? Pues en este caso, fíjese, sí detecta que es cocina, sí detecta que hay un comedor y que hay cosas en el comedor o hay platos encima. En líneas generales, el resultado está muy bien. Imagínense que esta es la escena que más me gustó. Pues mira, por 5 dólares me descargo esto. ¿Y qué problemas no voy a resolver yo por 5 dólares? Esto me ahorra muchísimo tiempo y simplemente traigo más rápido. Y entregar más rápido es liberar tu tiempo para poder seguir trabajando con otros clientes. Es así de sencillo. Entonces, vamos a hacer otra búsqueda. En este caso voy a buscar esta imagen. Esta es esta habitación. Fíjense que tiene un sofá, una silla roja, la silla IMSS y una coffee table. Si yo lo busco de forma general, me va a dar resultados de forma general. Me va a buscar toda la escena y generalmente va a conseguir un living room. En este caso me dio un resultado medio japonés, medio oriental. Pero fíjense que el patrón es más o menos el mismo. Comedor, living room, una escena completa. No es el modelo exacto. En cambio, si yo buscase un modelo exacto, tendría que seleccionar esta silla que es de la misma imagen. Lo único que hice fue cortarla y aislarla. Y vamos a ver si ahora me consigue el modelo de la silla. Esta es una silla que se llama Silla IMSS de Herman Miller. Es una lounge chair. Aquí está la lounge chair. Y fíjense que están todos los modelos. Y la quiero con esta, por ejemplo, con que tenga la automana. Que es el posapiés. Pues mira, aquí me cuesta 5 dólares. Ah, pero quizás no quiero el de 5 dólares. Quiero este que tiene el trapito. Ah, bueno, pero esta cuesta 50 dólares. Entonces aquí ya te estás ahorrando tiempo y tú ya el debate es ver en qué voy a invertir e inspeccionar mejor un poquito el modelo para ver realmente si la calidad es lo que yo estoy buscando o no. Pero te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Ya vamos a ir con este ejemplo porque esto lo tengo preparado. Simplemente para romper la herramienta de inteligencia artificial para que mostrarles cuándo no funciona. Entonces aquí lo que voy a cargar esta imagen y vamos a buscar el coffee table. Voy a seleccionar el coffee table y aquí está más complicado porque está el coffee table. Hay objetos encima del coffee table. Hay una alfombra que está abajo. Entonces realmente no sé qué va a detectar. Pues aquí detecta el coffee table. Aquí detecta la alfombra. Aquí detecta los patrones de la alfombra y más alfombra. Yo sabía que esto se podía confundir. Entonces en este caso para que me detecte el coffee table mejor lo que tengo es que editar la imagen en Photoshop. Quitarle la alfombra. Ponerla como un PNG. Y borrarla. Aquí voy a hacer un paréntesis porque fíjense. Yo tengo un teléfono que es un Samsung Galaxy S22 Ultra. Que tiene un Spend para dibujar. Entonces aquí yo voy a dibujar rápidamente una silla. ¿Ok? Voy a dibujarla en tiempo real una silla con espaldar. Y con un hueco en el espaldar. Esta captura que yo estoy viendo acá que es simplemente un garabato. Esto que están viendo acá. Yo tomo esta imagen. La capturo. Y la mando a buscar. Simplemente con un garabato. Con un boceto. Y ya la provee la inteligencia artificial y también me da resultados muy buenos. Obviamente no les voy a enseñar el ejemplo del garabato. Ustedes pueden hacerlo en su caso si quieren. Pero los mejores resultados es cuando le estás dando un objeto 3D que tiene profundidad. Para que él detecte mejor cuál es la apariencia correcta. Ahora en el caso del coffee table no me dio un buen resultado. Pero el resultado no me lo da malo. Porque la imagen que yo le esté dando mala. Perdón. La imagen que yo le esté dando esté mala. Al contrario. Los resultados son muy buenos. Cuando la imagen o cuando esta herramienta de scout no te da el resultado correcto. No es culpa de la herramienta. Es culpa de uno mismo. Como humano que quizás no le está dando la información correcta para que te busque el modelo. En este caso esta silla es de piezas de madera con un espaldar rojo. Me está buscando los espaldares rojos. Ah mira. Aquí está. Consiguió la silla. Exactamente igual. Este es el mismo modelo de silla que está en esa imagen de referencia. Acá está. De plywood. Es impresionante. O sea. Es súper súper confiable la herramienta. Vamos a buscar el sofá verde por ejemplo. Y ahorita en este caso estoy obteniendo resultados muy satisfactorios. Ahora te voy a mostrar cómo voy a romper la herramienta. Sí. Encuentra el sofá. Es más. Encuentra este que se parece muchísimo. En cuanto a la textura. Miren la textura. Se parece muchísimo. Es impresionante la precisión que tiene al detectar todas estas cosas. Y nuevamente si no lo quiero de pago puedo seleccionar el gratuito. Y listo. Entonces ahora voy a seleccionar una herramienta. Perdón. Una imagen un poco más complicada para romperla. Por ejemplo. En esta imagen que está por acá. Yo tengo este objeto decorativo. Que no se notan que son garabatos. Y además están en perspectiva. Y son como objetos de acero. Yo estoy casi seguro de que puedo romper la herramienta de inteligencia artificial acá. Y no me va a dar un buen resultado. Porque está en perspectiva. Y quizás no le está quedando muy claro qué es lo que es. Y me cayó el hocico. La verdad el resultado está bastante bueno. Pensé que no lo iba a encontrar. Pero sí lo consiguió. Y además me está dando los modelos gratuitos. A pesar de que no le metí el filtro. Este es de pago. Está muy bien. Vamos a probar romperla un poquito más. Con esta imagen. Esta. Es una imagen de una planta. Que está de este render corte. O sea. Es este pedacito que lo corté. Así que. Es esta imagen de la planta. Pero también tiene una silla. Entonces quiero confundirla. ¿Qué va a detectar? ¿La silla o la planta? Yo voy a mandar a hacer la búsqueda. Inmediato te voy a decir que lo que va a detectar es la planta. Porque la silla está muy delgada. Y la presencia no es correcta. Sí. Y me está buscando modelos 3D de plantas. Entonces imagínate. Voy a buscar modelos 3D de plantas. Y. Aquí voy a poner una experiencia personal. Ustedes saben cuánto dinero yo he gastado en modelos 3D de bloques de plantas. Para llenar mi disco duro de plantas. Que no siempre estoy utilizando. Yo he gastado. Muchísimo dinero en bloques 3D de plantas. Y selecciono aquí Free Assets. Y mira todos los modelos de plantas ahora que tengo gratuitos. Para equipar mis renders de arquitectura. Sin pagar absolutamente nada. Es brutal. Brutal. El tiempo y el dinero que te puede ayudar a ahorrar esta herramienta de inteligencia artificial. Yo sé que la voy a romper con esta. Porque los resultados no me los va a dar bien. Pero vamos a ver ahora con el desayunador. La tablita del desayunador de la cama que vimos en el primer render que había compartido. Que era este. Es el desayunador en la cama. Y realmente va a detectar el desayunador. El modelo 3D vendrá con comida o no. Aquí rompí la herramienta de inteligencia artificial. Y fíjense que no es que la rompí de que el resultado está mal. Es que ella no sabe que esto es un desayunador. La cama, la textura de la cama no es la correcta. No le está dando. No tiene profundidad o textura de tela. No le estoy dando el contexto de que es una cama. Y a pesar de que está detectando las patas de madera. No lo detecta como una mesa plegable para el desayunador de la cama. Entonces si yo estoy buscando este modelo y no lo consigo. Quizás la respuesta está en buscar otra imagen de referencia. Como mesita o mesa plegable de desayuno en la cama. Y vamos a seleccionar una como esta por ejemplo. Que aquí se ve muchísimo mejor. Se ven las mismas piezas de madera. Pero se ve que en la parte de arriba es un desayunador. O que es una mesa plegable. Entonces al colocar esta URL. Los resultados deberían ser muchísimo mejores. Lo voy a probar por acá. Vamos a esperar un segundito. Esperamos, esperamos, esperamos. Y... ¡Vualá! No se equivoca. Está muy muy bien. Cuando se equivoca no es porque ella esté haciendo algo mal. Es porque le estamos dando información imprecisa. De hecho vamos a romperla un poquitito más. Aquí tengo este catálogo que son mis texturas de madera que están publicados dentro de la zona de descargas de mi sitio web. Son estas texturas simples de madera que son para pisos. Estos son materiales 100% originales que yo coloco para que ustedes los puedan descargar. Y hacer sus renders, sus planos 2D, etc. Y les ahorre muchísimo tiempo porque yo sé lo costoso que son las texturas simples en internet. Pues yo he hecho mis propias texturas y pueden ver los patrones de madera. Entonces voy a presionar clic derecho. Voy a copiar la dirección de la imagen. Me voy a buscar por acá. Voy a pegar la URL. ¿Detecta la imagen? Claro que sí. Y la voy a buscar y estoy seguro de que voy a romper la herramienta de inteligencia artificial. Y aquí no me va a dar un buen resultado. ¿Qué me va a dar? Un honguito, unas cosas de madera. Y aún así intenta hacer un buen resultado. Y fíjense que me está mostrando como muestras de materiales. Y si hago clic por acá, entonces podré comprar esta muestra de materiales. Acá. Y tendría que abrirlo. A ver. En este caso ya es un problema no de la herramienta sino del servidor de Treehamster. Pero la herramienta está funcionando muy bien. Pero fíjense que a pesar de eso la rompí un poco y el resultado no es el más correcto. Incluso me da estos muñequitos. Y pokebola. O sea. La confundí un poco. Entonces quizás si no la confundo y le meto un solo modelo. Al presionar este modelo debería darme un resultado similar. O me va a mostrar materiales de madera. Me muestra algunos materiales de madera. Detecta quizás estas piezas de tableras de ajedrez. Objetos decorativos de madera. Y también estas muestras con materiales que yo puedo comprar. Así que también de cierta forma me puede ayudar a conseguir materiales 3D. Pero lo que mandé a buscarle fue una muestra de mis materiales. Que yo utilizo para mis renders de arquitectura. Así que incluso el trabajo está bien hecho. No veo ninguna queja. En mi render quarter les había comentado que yo había sufrido un poco con conseguir estos modelos de lámparas. Voy a buscarlo por ahora. Por acá. Vamos a esperar a ver que tanto se tarda. Hay veces que se tardan las búsquedas un poquito dependiendo del servidor. Pero en líneas generales es bastante rápido. Y si los quiero gratuitos. Pues simplemente aplico el filtro y mira esto. Ojalá yo hubiera tenido todas estas opciones a la hora de equipar esa sala. Por ejemplo quizás no hubiera usado esa que utilicé. Hubiera usado esta que me gusta mucho más. Está un poco más coqueta. Es más delicada. Esta me hubiera gustado más. Esta pieza que está por acá. O incluso esta. Pero esta creo que es la que hubiese ganado. Porque siento que son más delicadas. La que se tiene como muchos puntos. Muchos piquitos. Quizás esta también hubiera estado muy correcta. Pero fíjense. Tengo muchas opciones. Me estoy ahorrando un montón de tiempo. Yo quería mostrarles. Y quería comenzar esta serie de videos de herramientas de inteligencia artificial con esta. Porque esta le sirve a todas las personas. Sin importar el motor de render que utilices. SketchUp. Trimax. Maya. Blender. O te vayas a los motores de tiempo real. Como Lumion. Enscape. D5. Twinmotion. Etcétera. No importa. Los modelos. Te van a ahorrar muchísimo tiempo. Y vas a permitir. Va a permitir que tú puedas entregar estos proyectos a tus clientes en menos tiempo. Puedes cobrar más pronto. A veces ni siquiera tienes que pagarlo de tu bolsillo. Sino que con la planeación correcta. Vas a poder incorporar esos costos dentro de tu paquete de servicios. Y ya está. Para mí. Esto. Yo les comenté. Es gratuita. Luego tiene de pagar un dólar al día. Luego 5 dólares al mes. Y 10 dólares al mes. Pero en mi opinión es invaluable. Cualquier herramienta. Cualquier libro. Cualquier curso. Que yo tome. Cualquier herramienta. O cualquier programa que yo compre. Que me ayude a ahorrar tiempo. Para entregar un trabajo. O que me permita delegar funciones. Para yo ese tiempo que estoy ahorrando. Seguir buscando más clientes. Y atrayendo más dinero. Para mí esas herramientas son invaluables. Y esta es la primera que quiero recomendarles. Porque se aplica a cualquier persona. Con cualquier motor de render. Yo utilizo 3D Maxi Vray mucho. Y recientemente estoy utilizando muchísimo Twinmotion y D5. Porque considero que son resultados súper comerciales en menos tiempo. A una fracción del costo de utilizar 3D Maxi Vray cuyas licencias son carísimas. Pero fíjense que estoy hablando sobre programas técnicos y las licencias y todo eso. Pero al final el core es ahorrar tiempo. Y si estoy ahorrando tiempo buscando modelos porque ya no estoy perdiendo el tiempo. Puedo cargarle una escena completa. O puedo cargarle un modelo exacto. Eso ya me ahorra muchísimo tiempo. Y eso me permite a mí a la larga ganar muchísimo más dinero. Y si además es una herramienta que no estoy pagando yo. Sino que el costo lo estoy metiendo dentro del costo operativo de la oferta que le estoy haciendo al cliente. Pues se paga sola. Mi calificación del 1 al 10 de esta herramienta de inteligencia artificial es un 10 absoluto. No la encuentro ni un solo pero. Los únicos momentos negativos donde pongo en duda el rendimiento de la herramienta de inteligencia artificial. Es cuando los resultados no son correctos. Y me he dado cuenta que cuando no son correctos no es culpa de la herramienta. Es culpa mía. Que no le estoy enviando la información correcta. Entonces con un poquito de búsqueda en Google más precisa puedo conseguir una mejor imagen para mostrársela. Me va a ofrecer un mejor resultado y me voy a ahorrar muchísimo tiempo. Así que recomendado con los ojos cerrados esta herramienta de Scout de aceter.ai. Esta es la primera herramienta de inteligencia artificial que empiezo a recomendar en una serie de herramientas de inteligencia artificial. Que voy a ir recomendando poco a poco más adelante dentro de este canal de YouTube. Para ayudarles a ustedes profesionales de arquitectura. A que puedan ganar más dinero y entregar mejores trabajos en menos tiempo. Así que esto como anillo al dedo. Perfecto para mí. Perfecto para ustedes. Espero les haya sido de grandísima utilidad. Y bueno nos vemos en otro video donde les voy a seguir compartiendo herramientas de inteligencia artificial. Para ayudarles con su flujo de trabajo. Hasta luego.